¡Fuera! 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 Fuera. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gol! Y hasta la final de tres ganas, el juro decidió y por decisión de arriba, el vistor, el atleta, tu quieres, ¡es un! ¡Gol! ¡Gol! Esto es difícil de explicar, es un momento muy emocionante, tenemos mucha adrenalina, quería agradecer a la organización por los esfuerzos que hemos hecho para que se volvamos a volver a Portugal, y pronto, brinco, buena suerte a todos. ¡Muchas señoras y señores, pasaron palmas de la dirección, ¡me está! Gracias.